Ahí mi perrito, mi cano corso gris de 5 meses que pesa 65 libras y se está comiendo su comida diaria que son 6 libras de pollo ahí ya tu sabes masticando lo rico con lo rico su bollito crudo obviamente porque el crudo es más saludable mucho más saludable dicen los veterinarios y hasta ahora hemos seguido el pie de la letra a su pechuguita, a su huesito, a él le gusta mucho el hueso y se come todos los huesos y después se come la pechuga eso para él es un manjar él no come langosta pero bueno se alimenta bien y